Cuesta crecer Esto de caer, caer, caer Cuesta empezar, duele empezar Soy una parte de todo y todo está tan mal Alguien sabe dónde está Esa luz, esa luz, esa luz Esa luz Deja de ser Hay tanto por hacer Hay tantos que te quieren Hay tanto que perder para ganar Deja de ser Hay tanto por vivir Y todo pasa hoy El mundo y solo dos para sentir Para sentir Para sentir Déjate ser Para sentir Da y pedile disculpas a tu hermano No me lo hagas repetir No, 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 esperen Esperen, yo tengo que pedir, perdón Cano tiene razón Yo no soy quien para meterme en sus vidas Ustedes tenían una manera de vivir Tenían costumbres, tenían sus cosas Y yo no puedo cambiar todo Así que Les tengo que decir algo Yo me voy a ir de acá ¿Qué? ¿Qué barbaridad estás diciendo? ¿Cómo que te vas a ir? Sí, yo estuve a punto de decírselo Muchísimas veces Pero Pero no pude La verdad Es que este no es mi lugar Y yo no tengo nada que hacer acá Y ustedes me lo hicieron sentir eso Así que ¿Se dan cuenta? ¿Eso es lo que querían ustedes? ¿Que su hermano se fuera de la casa? ¿Eso es lo que quieren? No, no, pero espera Porque ellos no son culpables Ellos desconfiaron de mí Tienen todo el derecho ¿Cómo van a tener derecho? Sí, sí Tienen derecho y tienen razón Porque Yo no soy Aquiles ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que no sos Aquiles? Eso Yo no soy Aquiles Yo no 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 soy el Aquiles Que ustedes creen No Que ustedes quieren Porque no puedo Porque No, no No puedo vivir No puedo vivir así No me puedo adaptar A lo que ustedes quieren No puedo ser eso Y me parece que no merezco estar acá Porque no es mi lugar Y tengo que encontrar mi lugar Donde yo sea feliz No, 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 mi amor Tu lugar está acá Acá con tu madre Y con tus hermanos Aquiles podemos empezar de nuevo Mi amor Podemos intentarlo de nuevo ¿No es cierto, chicos? Sí Por mí no hay problema Yo también quiero ¿Maya? Sí Gracias, mi amor Bueno, si nadie tiene problema Yo tampoco Ay, mi vida Gracias, hijo Ya ves Podemos empezar de nuevo, Aquiles Bienvenido, mi amor Bienvenido a tu casa Y a tu familia Pero si el Moreno siempre tuvo mesas afuera Y jamás nadie dijo nada Ni hubo ningún problema Eso es verdad Jamás tuvimos una queja de la municipalidad No, no, seguramente Porque nadie ha hecho cumplir las cosas Bueno, yo cumplí con todas las cosas No, no, Valdasari Usted está en infracción Pero no me pueden hacer esto Si me sacan las mesas de la vereda Me quedo sin negocio Bueno, no es problema nuestro ese Bueno, está bien Yo le aseguro que voy a llevar esto a tribunales Bueno, y yo le aseguro Que no va a conseguir absolutamente nada Porque ustedes están en contravención Están infringiendo leyes municipales Y yo como autoridad máxima de la municipalidad Voy a hacer cumplir las cosas Por una vez Así que, Valdasari Quiero decirle que tiene 48 horas Para, bueno, desalojar todo esto Miren que esto no es nada personal, ¿eh? No, no, yo a este pendejo le parto el objeto No, no, no Que empeore las cosas, no, Rafael Pero peor de las que están Sí, sí Marilyn, escúchame, por favor Hijita, lo que hicimos fue por tu bien Para que no te equivoques Marilyn, por favor, escúchame Marlene, Marlene, Marlene No grites porque no te va a dar pelota Pero no, tenemos que tratar de aclararle las cosas, Ricky Tu hija tiene razón Yo no cumplí con la promesa ¿Pero de qué promesa me hablas? ¿Tenés que ir de rodillas a alujar o algo así? ¿Qué cosa? Nosotros dos nos prometimos que Nos íbamos a ser fiel Que nos íbamos a contar todo Y yo me la pasé mintiendo Bueno, pero no te vayas Tratá de que te escuche Eso es todo lo que pensás hacer No vas a mover ni un dedo para poder recuperarla Yo ya no tengo fuerzas Era Pablo que por suerte se acordó de mi cumpleaños I'm sorry for everything I've said And for anything I forgot to say too When things get so complicated I stumble at best But I'll through I wish that our lives could be simple No, I don't want the world Only you Oh, I wish I could tell you this Face to face But there's never the time Vamos, apurate, ¿qué haces? ¿Apurarme para qué? ¿Qué pinta que tiene, eh? ¿Que no te dijeron nada? No Ah, no sabe, ah, no sabe ¿De qué hablo? Si vos querés ser parte de esta familia Realmente, anda a quemarte ya ¿Mmm? Vamos 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 Ahí te metas bien, vamos Ni se te ocurra burlarte de mí como los demás porque te mato, eh No, pero estás muy linda En vez de quedar bien conmigo, anda, cambiate, no sé, arreglate un poco Uy, se me hace muy tarde Pero escucha, ¿qué es lo que está pasando? No sé, a ver, arreglate Bueno, es lo que voy a hacer Toma, peínate, peínate, peínate No me pedí dinero con esto ¿Qué se puede hacer con Boba? No, nada ¿Pero por qué? ¿Qué tengo de malo? Si no, me pongo otra cosa Vamos, que no hay tiempo, mirá A ver Ahí está Bueno, listo, estas manos se pueden hacer Bueno, ¿me podés decir qué es lo que pasa? Shh, después te cuento, después te cuento Tenemos un encuentro con alguien muy especial Vamos Hoy se cumplen 17 años desde que papá no está más con nosotros Ah ¿Querés venir? No, no sé, porque me parece algo medio privado Así que que esté yo por ahí es... Aquiles tiene razón, hija Vamos Bueno, el mundo Acá estamos como todos los años Y traje a tus hijos para que te puedan saludar Bueno, papá, tal como te lo prometí la última vez Me esforcé por hacer que mi trabajo sea mucho más productivo para todos nosotros Y lo conseguí Tuvimos un buen año Así que te prometo Que el próximo año va a ser mucho más productivo Bueno, papá, yo También trabajé fuerte todo el año Arreglando todas las cosas que se fueron rompiendo Todas También mantuve en marcha a Pegaso Bueno, a veces falla un poco el carburador Pero siempre termina arrancando Con lo que no pude todavía es con los personajes de la Ilíada No puedo aprender menos de memoria Pero le prometo que este año me voy a dedicar con esmero, como a usted le gusta Nada más Quería decirle que lo quiero mucho Y que cada vez que toco el piano me acuerdo de usted Nada más Choco, tampoco es para tanto. Fue una invitación que no pudo ser, nada más. No fue un papelón esto, ¿entendés? Yo no sé para qué fui. No sé si yo sabía con lo que me conté. Bueno, vamos a seguir acá. En realidad, todo esto fue culpa mía. Yo no te hubiera insistido. Es así. Es culpa mía, por engancharme. Porque yo sabía, ¿entendés? Para mí, lo peor de todo fue que salí corriendo como si fuera una adolescente. ¿Qué? No sé que no entiendo. Sos una adolescente. Me parece perfecto que te comportes como tal. Esto te va a servir, te va a ayudar. No, no me va a servir. No me va a servir. Bueno, está bien. Me voy. Chau. Chau. Yo no sé en qué andará esta gente que está tan contenta. ¿Por qué? Perdón, ¿ustedes no escucharon la puerta? Hola, Elvira. ¿Qué tal, Elena? ¿Qué tal? ¿Pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Disculpame, no, porque acá las visitas son bienvenidas. Además, Joaquín me dijo que es tu cumpleaños. Así que, ya que estás acá, podemos aprovechar y festejarlo juntas. Elvira, la licenciada Moreno se va a quedar a comer acá con nosotros. No, 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 Sara. La verdad es que gracias, pero no... Pero no vas a pasar tu cumpleaños sola. Sí, yo... Bueno, le dije que Pablo tuvo que irse. Lo sabe. Sí. Sí. Yo la verdad que lamento muchísimo lo que pasó. Pero bueno, nosotros estamos acá para acompañarte, para ayudarte. Está bien, gracias. Pero prefiero irme a mi casa hoy. Bueno, pero mañana sí, ¿eh? Mañana comemos acá juntos. Bueno, está bien, mañana. Joaquín, acompáñala, ¿sí? Porque para mí el trabajo por el día de hoy está terminado. Ah, bueno. Bueno, fue un día bastante provechoso hoy, ¿eh? Sí. Chao. Chao. ¿Vamos? Chao. Adiós. Esa mina de mierda siempre encuentra la forma de joderme. No, no la encuentra. Lo que pasa es que la tiene. Porque la tipa tiene el poder, ¿entendés? Pero ¿y nosotros qué podemos hacer con eso? ¿Aguantarnos todas las injusticias de esa mina? No, no. Yo te prometo que algo vamos a hacer. Te juro que algo vamos a hacer. No, pero no vamos a poder. Aparte te lo dijo bien claro. Debe tener agarrada a todos los jueces. ¿Vos te olvidás lo que hizo cuando me tuve que ir? Lo que me hizo con la droga. Esa mina no va a parar hasta sacarme de acá, ¿entendés? No. Para construir esa torre. No, se la vamos a ganar. Te lo juro que se la vamos a ganar. Vos déjame a mí. No te preocupes, no te pongas mal. Yo me encargo. Como siempre, vos sos la única persona en la que puedo confiar. Por más que nos peleemos, vos siempre estás y... Quédate conmigo. Te necesito. No. No me vas a venir de nuevo con eso de que somos amigos. Yo te pregunto, recién cuando te besaba no sentiste nada. Sí, Rafael, está bien. Yo te quiero mucho, pero... Yo quiero estar con vos, pero así no. Yo no puedo empezar otra vez. No puedo. Me voy. Por favor. No te vayas. Vos sos lo único que tengo y... No, no, no me dejes solo. ¿Te gustó la película? Sí. Sí. No parece. No, pero no es por la película. ¿Y entonces qué es? ¿No te gusta la ensalada que te estoy preparando? ¿Querés que te prepare otra cosa? No, la ensalada está muy bien, pero... ¿Y entonces qué pasa? Nada, me puso mal ver a Renata y a Yoko, porque yo las había invitado, ellas me dijeron que no iban a ir y al final aparecieron y... ¿Y por qué no me lo dijiste? Pero no quería que pensaran que yo te estoy invitando de último, ¿no? Y si es la verdad. Escuchame una cosa. Bueno, bueno, perdón. Digo, está todo bien, somos amigos, ¿me podés decir eso? Está bien, pero bajemos el cuchillo, ¿no? Porque... Está bien, está bien. Escuchame, la próxima vez que se te junten las chicas, me lo decís, y vamos todas juntas. Igual a mí me parece que la única persona que te importa a vos es Yoko, ¿no? Sí, sí, está bien, pero tampoco como para reírse tanto... No, yo no me estoy riendo. Bueno. Lo que a vos te pasa es que te diste cuenta que no era tan fácil olvidar a Yoko como vos pensabas. Sí, es verdad, no es nada fácil, ¿no? No, no es nada fácil olvidar. Igual hay que ponerse las pilas y seguir adelante. Es la única manera. Le voy a decir a Titi que está la comida. Titi, está la comida. No quiero ir a comer. ¿Te duele algo? Me siento mal. Es por lo de Pablo, ¿no? Sí. Bueno, no te pongas mal porque él no te avisó porque se tuvo que ir urgente. Fue muy rápido y no tuvo tiempo de avisarte. Es por eso nada más. Si no me viene a visitar, ¿no te diste cuenta que no habla de mí en el hogar? Pero eso no tiene nada que ver. Titi, si él te quiere muchísimo, vos lo sabés. ¿Yo alguna vez te pedí un favor muy grande a vos, muy importante? No. No, no. Bueno, ahora te quiero pedir uno. ¿Cuál? ¿Venís a comer con nosotros? Sí. ¿Qué querés, Perla? Mirá, vine a decirte que... Ricky no tiene nada que ver con lo que pasó con Pedro. Ah, no tiene nada que ver. No, no. Fue toda culpa mía. Mirá, yo estoy enamoradísima de Pedro y... Bueno, no quería que se casara con vos. O sea que lo que vos me venís a decir es que Ricky, pobrecito, es una pobre víctima de todo esto. Sí, sí, exactamente. Vos enojate conmigo porque yo tengo toda la culpa. Eh... Connie, Ricky te ama. Yo te lo puedo asegurar, te lo firmo acá que es así. Bueno, y si me ama tanto así como me decís, ¿por qué me hace sufrir? A ver. ¿Vos lo amás a él? Sí. Y también lo hace sufrir. Bueno, pero porque él, él se buscó todo esto, él empezó. Ay, él, él empezó, él siguió, basta, Connie, te pido por favor. Mirá, te voy a decir algo. Ricky es un gran tipo y vos te lo estás perdiendo por orgullosa. Así que, pensá bien lo que hacés. Eso lo dijiste. ¿Por qué te metiste? ¿Cómo por qué me metí? Porque soy tu mejor amiga, porque te quiero ver bien, porque mirá lo que sos, una porquería. Está bien, perdona. Perdona. Bueno, está bien, te perdono. Bueno, ¿y? ¿Sirvió para algo o no? Bueno, eh... Yo le dije que... Que la amabas, que todo fue culpa mía, que sos un tipo bárbaro, que... Bueno, no. No te me largas a llorar. Te pido, por favor, no te me largas a llorar. Vení. Vení que te hago un peinadito, vení. No, 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 deja, deja, deja. Yo lo levanto. Vos traes los cafés. Está bien. Qué suerte, ¿no? Que pudimos aprovechar la... la comida que estaba afuera. Estaba muy rica. Sí, estaba muy rica. Ajá. Ah... A ver... Te queda perfecto. Sí. Sí, la verdad que me queda justo. ¿Cómo sabías? ¿Eso también te lo revelaron tus informantes secretos? Sí. Lo que no puedo revelar es... mis fuentes. Pero sí te puedo decir por qué me fui hoy. ¿Te interesa? Bueno. Me fui porque... Bueno, porque... Me puse celoso. No sé, empecé a sentir envidia, celos, porque... Ojalá alguien me amara como... como volvamos a él. Bueno, seguramente ya vas a encontrar a esa mujer, ¿no? ¿Y? ¿Y qué me dice? ¡Ah! ¡Epa, eh! ¿Y esta no es también una...? No, no. Pero esta pobrecita murió. La tengo que mandar a arreglar. ¿Y Nikito le pediste permiso a tu mamá? No, no. Por favor. A ver. A ver. Mira acá, Advira, ¿eh? Este es el regalo que te había prometido. Espero que la disfrutes. Es mía. Me la regaló. Mía. Te felicito. Solo mía. Bueno, está bien. Pero igual, no tantas felicitaciones. Vamos a empezar con las clases de computación, como hemos quedado. ¿Como ahora mismo? Sí, sí, claro. Pero ¿y si entra tu mamá? Mamá se fue a dormir. La acabo de saludar en la puerta del cuarto. A ver. A ver. Bueno. Lo primero que vamos a hacer es entrar a Word. ¿A dónde? A Word, que es un programa para escribir textos. Entonces. Bueno, esta pantallita de cristal líquido es lo que suplanta el mouse. ¿Cristal líquido? Sí. Pero el cristal no es duro, Nico. No, no. Pero se le dice así. Se le dice cristal líquido. Llevamos la flechita hasta el icono y hacemos doble clic. Y estamos entrando a Word. Ahí. Ay, no. Yo... Mirá. Yo no voy a poder. No. Yo no voy a poder. No voy a poder. No voy a poder. Con. Matura. Si no fuera porque estoy despierta, diría que es el sueño más lindo de mi vida. Tomás, ¿qué haces tan temprano? No. Disculpa. Estaba ahí en la cama. Che, acabo de dejar a Brizio en el hogar y pensé que podríamos hacer una excursión fotográfica. Si, me encanta, mirá que rico. Dale, pero esperá que me tengo que cambiar. Dale, te espero. ¿Atiendo? Uy, si, atendé. ¿Hola? A ver, sigue, espera. ¿Es Ricky? Si. Decide que no estoy, no estoy. Eh, Ricky. Sí, eh, mirá. No, eh... Ah... Bueno, bueno. Seguir insistiendo. Seguir atrás. Ya está. No tiene sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, vamos a desayunar. Ya. No se te hace agua la boca. Mirá lo que es esto. No, me voy a... Vení acá. Vení acá, eh. Vení acá con todo lo que te preparé. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es de confitería. ¿No querés? No quiero. Quiero quedarme acá. Está bien. Dormís dos horas y vuelvo. Y si no salís de la cama, te saco de los pelos. Chau. Mua. Ay, Dios santo. No sé, parece que si no saca las mesas él, la municipalidad se la saca a la fuerza. ¿Y Sara estaba ahí? Pero claro, ella nos dijo esto. Y no sabés cómo lo disfrutaba. No. Sí, se notaba que lo disfrutaba. No, pero esta mujer no cambia más. ¿Cómo puede ser? ¿Qué le tiene que pasar para que se dé cuenta que...? ¿Y qué va a hacer, Rafael? No sé. Es que no sé, te juro. Yo voy a ver si encuentro alguna manera, no sé, legal de frenar la cosa. Porque no quiero que cierren el morena. Y además porque si lo cierran, yo lo vi a Rafael. ¿No sabés lo mal que se puso? De verdad. Se puso muy triste. ¿Te quedaste ayer con él a la noche? Sí. Sí, me quedé acompañándolo. ¿Acompañándolo nada más? Toda la noche acompañándolo. Sí, Lola, acompañándolo. No pasó nada. Si es eso lo que me estás preguntando, no pasó nada. ¿No te gusta Rafael? Sí, no es eso, Lola. ¿Qué? ¿Es por Joaquín? No. No, tampoco es por Joaquín. No es ni por Rafael ni por Joaquín. Es por mí. Es porque me pasaron muchas cosas y... No sé, siento que no estoy en condiciones de empezar una relación. Al menos todavía. Vos por lo menos podés ir todavía. Vos por lo menos podés ir todavía. ¡Eh! ¿Alguien me puede dar una mano? ¡Olvidaste del trabajo! ¡Es nuestro área de recreo! ¡Dale, que esté bárbara! Bueno... Bueno, está bien. Ahí voy a buscar una malla. ¡Dale, metiste así nomás! ¡Vamos! ¿Así como? ¿Qué? ¿Alguno de ustedes tiene traje de baño? ¡No! ¡Nosotros nunca lo usamos! ¡Ah, qué! ¿Vos tampoco? ¡No! ¡Es muy incómodo para moverse! ¿Qué? ¿Se meten al agua así? ¡Completamente desnudos! ¡Viste, metiste o no?! ¡Vamos! Igual. Que sea lo que deba hacer, si no, no será nada. ¡Vamos! 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 ¡Vamonte! 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 ¡Ahhh! ¡Ja, ja! ¡Eh! ¡Ya! ¡Alcanzame la ropa! ¡Eh! ¡Alcanzame la ropa! ¡Dale! ¡Ya! Gracias, Elvira. A los chicos les van a encantar las tortas. Bueno, eso espero, ¿eh? Ay, qué lástima que no está Pablo para ver todas las cosas que estoy consiguiendo para el hogar. Ay, ¿por qué no está? Porque tuvo que viajar a Ushuaia, porque el tío está muy grave. Qué mano que tiene para la repostería, ¿eh? La verdad es que la envidia. ¿Y usted qué hermosas manos tiene? Mira qué dedos tan largos. No, no sé. Qué lindo queda el anillo en su mano, ¿eh? Debe ser carísimo, ¿no? No, no sé, porque me lo regalaron. ¿Su papá? No, Joaquín. ¿Él se lo regaló? Sí. Sí, la verdad es que yo al principio no confiaba mucho en él, pero... La verdad es que me cae bien. Mira, Elena, yo sinceramente tengo que... Permiso. Hola. Ah. ¿Qué tal, Joaquín? Hola, ¿qué tal? El día me vino a traer estas tortas. Ah, bueno. ¿Qué me decía? Que cualquier cosa que usted necesite de mí para el hogar, cuente conmigo, ¿eh? Bueno, gracias. Adiós, hasta luego. Adiós, Joaquín. Chao. Hasta luego. ¿Querés tomar algo? No, 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 gracias. Ya me tengo que ir. Mira que yo tengo que llevar esto, ¿eh? No, 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 gracias, en serio. Simplemente vine para... Bueno, para garantizarme si vas a ir esta noche a la cena. Mmm, no sé. La verdad es que no sé. ¿Cómo que no sabés? Dale, vení. Tenés que venir. Por favor, te lo pido. Yoko, hacerme caso a mí. La única forma de levantar tu barrio es hacer algo por vos. Mirá, Renata, sechame una cosa. A ver. Yo tengo un hijo. Sí. Y tengo responsabilidades y tengo cosas que hacer. Sí, y por eso, más a mi favor. Ese tendría que ser una motivación para recuperarte. Pensá en él, Yoko. ¿De qué le sirve una mamá que está mal? ¿Eh? De nada. Vos tendrías que estar bien, tendrías que estar contenta. Mirá, la única forma de conseguirlo es haciendo algo por vos misma. No hay otra. Podés hacer gimnasia, por ejemplo. Bueno, sigamos. O sea, sí, Yoko. No, no llegamos a ninguna parte. Yo te podría acompañar. ¿A vos te parece que yo estoy para andar de los altitos, así, de acá para allá? Bueno, sí, un curso. Hay cursos. Hay un montón de cursos. No sé, de jardinería, de flores aromáticas. No, no me interesa. Podrías perfumar. No quiero, no me interesa, ¿entendés? Bueno, a ver. Ya sé. Si rendís libre el último año secundaria, eso te vendría bien. Te haría bien a vos. ¿Otra vez empezar de nuevo? No, no quiero eso, ¿entendés? ¿Por qué no? Porque pues ya perdí el ritmo. Pero, bueno, pero... No me acuerdo nada, no me acuerdo ningún... Bueno, yo tampoco me acuerdo nada. Es obvio que no te vas a acordar, pero hay profesores. ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Que no tengo plata. Ese es el problema. Bueno, sacá del kiosco. Por hace poco. Sacá del kiosco. ¿Acaso no le pagaste ese curso pedorro al desgraciado ese? ¿Y vos? ¿Qué? Mirá, Renta, si yo le pagué ese curso a Lucas, fui porque confié en él. Fui una estupida, lo reconozco. Pero bueno, ahí lo tenés. Tratando de sobrevivir en ese atelier, que es lo único que le queda. ¿Vos sos mi vieja? Yo te estoy haciendo la pregunta. ¿Vos sos mi vieja? ¿Eh? ¿Y a mí qué me importa lo que te pedí ayer? Hoy te estoy pidiendo una botella más, ¿entendés? Una botella nada más. Sí, tengo la plata yo. Tengo la plata, si no, no te la pido. Y porque tengo la plata la quiero ya, ¿entendés? La quiero ya. Tengo la plata, si no, no te la pido. No te la pido. No te la pido. Esperá, esperá que tenés el flequillo paradito, tenés tipo plumerito. ¿Qué querés que haga con este? Ahí está. Dale, ¿estamos? Podemos ir a comer los angustitos, ¿no? No. Dale. Dale, después seguimos. Mirá acá cómo se me hizo de no usarla. Eso se arregla. Che. No traje para limpiarla, lo único. ¿Sabés que se te ve feliz, de verdad? ¿Sí? Ayer me dijiste, pero no me dijiste por qué. Eh... No, menos mal que no te dije por qué, porque en realidad lo que tenía pensado para hoy se me pinchó, así que... ¿Y qué tenías pensado? No tiene sentido que te lo diga, porque en realidad es algo que no fue, así que no... Está bien, está bien. Tenés razón. Viste que hay gente que dice qué hubiera pasado si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro... Eso es cualquiera porque... Es cualquiera porque en realidad, ¿qué te vas a poner a pensar de algo que no pasó y que no tiene sentido? No. Es lo mismo que nosotros nos hubiéramos puesto a pensar qué hubiera pasado si en realidad... ¿Qué? ¿Si en realidad qué? Nada, nada. No tiene sentido hablar. ¿Qué ibas a decir? ¿Algo ibas a decir? Dale, terminá la frase. ¿Dijiste algo de nosotros? ¿Qué ibas a decir? Sí, que digo qué hubiera pasado si... vos no te hubieras casado con Daniela. Sí, no tiene sentido hablarlo porque estamos hablando de que no tiene sentido la gente que piensa que hubiera pasado... No. ¿Querés un sanguchito? De jamón y queso y... ¿De morrón? Sí, de morrón. Dale. Salgo una foto. Nico, te la planché recién porque tuve que ir al supermercado y... Está bien, no te estoy pidiendo cuenta de nada. Pará. Las dudas. Al contrario, te quiero pedir disculpas por lo del cine. Estás loco. A mí no me tenés que pedir disculpas, Nico. Estás loco, ¿no? Está todo bien. Ah, la que se ofendió fue Yoko entonces. Ah, lo entendí. Está bien. Sí. No, ofendése, no. No, no se ofendió, pero... No sé, Nico. Me preocupa mucho. ¿Qué? Cada vez la veo peor. Yo traté de darle ánimo, pero no tiene ganas de nada. De nada. Mirá que intenté, pero... Es más, hasta me parece que está castigándose por lo que pasó. Pero... Pero eso es una locura. ¿Cómo se va a castigar ella por lo que pasó? Hola. Hola. Hola, Lola. ¿Qué tal? Bueno, yo... Me voy. Permiso. Bueno... Necesito hablar con vos, Nico. Yo sí. Quiero que le digas a tu mamá que se deje molestar con el tema de cierre de Morena. ¿De dónde sacaste eso? Lo escuché por ahí. Bueno, escuchaste mal. Porque yo no quiero cerrar el Morena. Yo simplemente tengo que hacer cumplir la ley. Si un negocio particular está ocupando tierras que son de la municipalidad, bueno, no puede ser. Sí, pero si le cerrás ese espacio, si le sacás eso, es lo mismo que si lo cerraras. La vereda es lo que más funciona en el bar. Bueno, está bien, pero yo entiendo el problema de este muchacho... ¿Va al azar? Sí. Pero, ¿sabes qué pasa, hijito? Yo tengo que hacer cumplir la ley. Porque si este hombre heredó, compró, bueno, o se hizo cargo de un bar que hasta ahora estuvo una infracción, yo no puedo tener favoritismos. A vos no te gustaría que tu madre haga diferencias. ¿Entendés? ¿Te acuerdas? Sí. Dos pisos. Dos. Dos. Estabas. Bárbaro. Muchas gracias, eh. Chau. Hola. ¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo? Juntando firmas. Estoy haciendo algo por el Morena, mirá. ¿Y a vos te parece que va a dar resultado? No sé, no sé, pero hay que hacer algo, ¿no? Sí. Si no nos movemos... Señora, disculpe, un segundito, por favor. Mire, estamos juntando firmas porque quieren sacar el Morena, el bar, y construir en ese lugar un edificio torre y nosotros no estamos de acuerdo. Así que si usted no está... Ah, ah, bueno, bueno. Pero por supuesto que cuentan conmigo, porque yo sin el Morena, ¿qué hago, Amparo? Mirá, yo ahí conocí al único hombre que amé en este pueblo, ¿no? Y bueno, yo no pierdo las esperanzas de conseguir otro amor. Ahora, si encima de la crisis masculina que hay, a mí me van a cerrar el único lugar donde los hombres van a tomar algo, yo diré que soné de verdad, en serio. Yo quito... Vení, mamita, por favor, firmá que vos también trabajaste en el Morena. En realidad casi todos los chicos trabajaron ahí, ¿no es cierto? Sí, sí, por supuesto, ahora. Acá, mi amor. ¿Acá? Sí. ¿Y qué va a pasar después, Amparo? No sé, espero que esto pueda frenar a la intendente, porque la verdad me huele a negocio y no a progreso. Bueno, si es como vos decís, esto más que oler apesta, ¿eh? Sí, no, no, pero no es como vos decís, Amparo. Mi vieja no tiene alternativa. Ella no tiene ningún interés en cerrar el Morena, pero tiene que hacer cumplir la ley por la gente de Costa Esperanza. El negocio está en infracción. Ay, Nico, no seas ingenuo. Esto no es por la gente de Costa Esperanza. Detrás de esto hay inversores que quieren el lugar para levantar una torre. ¿Hola? Pablo, mi amor. ¿Cómo que se murió tu tío? Ay, cuánto lo siento. Bueno, me voy a sacar el primer pasaje que encuentre para ir para allá. ¿Por qué no? Pero no te quiero dejar solo en este momento. Bueno. Está bien. Te amo. Chau. Yo no puedo ir a esa cena. Mi mejor avisa personalmente. Ah, sos vos, Aquila. ¿En qué andas? Hoy es el gran día. Che, ¿y alguien sabe esto? Mi papá. Se lo conté ayer en la tumba. Lo hice en clave para que los demás no se dieran cuenta. Estoy seguro que él va a estar de acuerdo. Está bien. Mamá siempre me cuenta que él era navegante y que se conoce todos los mares del mundo. Así que seguro va a estar orgulloso de que su hijo siga sus pasos. Ahora, ¿y por qué nunca pudiste hacerlo? Y siempre le pasa algo a esto, como si no se quisiera ir. Pero esta vez va a ser diferente. Me voy de verdad. Bueno, no sé. ¿Querés pasar a tomar algo? Te agradezco, pero tengo que pasar a buscar a Brisa. Ah, bueno. Igual la pasé muy bien. Sí, yo también la pasé muy bien. Y aparte me hiciste olvidar un poco mis penas. Bueno, ¿lo podemos repetir? Otro día. Sí, cuando sea. Me encantaría a mí. Bueno, después también tenemos que revelar las fotos y... Y todo eso. Bueno, nos vemos. Chau. Bueno, no sé. Te llamo o me llamás. Dale. Sí, chico. Nos vemos. Marilín, necesito hablar con vos. Yo con vos no hablo. Mi amor, yo acepto... Ya te dije. Bueno, yo acepto, mi amor, que vos estés enojada conmigo y que quizás no me perdones nunca en tu vida. Pero así todo yo sigo siendo tu madre y siempre me voy a preocupar por vos, mi amor. Bueno, gracias, mamá. Pero no te preocupes porque ahora no hay nada de qué preocuparse. Y yo creo que sí. ¿Ah, sí? ¿Vos creés que sí? Sí. ¿Y por qué? Mi amor, quiero que me digas la verdad, ¿eh? Tomás. ¿Tiene algo que ver en tu ojo con Ricky? ¿Vos qué me estás diciendo, mamá? Si con Tomás pasa algo. Contéstame. ¿Te estás enamorando de Tomás? Amparo, mira, yo ya le dije a la tita que vos estás, pero ella me dijo que ibas a tener que esperar, ¿viste? Ah, bueno, sí, me imaginaba. Igual está bien, tengo tiempo, así que espero. Está bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eh, unas firmas, unas... No, tengo que hablar esto con ella. Ah, bueno. Mira, para amenizar te voy a preparar un cafecito, ¿querés? Bueno. Dale, muchas gracias. ¿Qué pasa entre vos y Elena, Joaquín? Ah, ¿y a qué viene esa pregunta? No, porque Elena es una chica muy linda, es tan agradable. Sí. Sí, es muy agradable. Hola. Hola, ¿qué tal? Bien. Vengo a ver a Joaquín. Pasa. No, no delires, mira. Lo mío por Elena no es un interés personal, es un interés político y... La ciudad me espera. ¿Qué hora es? Y deben ser las cinco... No, menos. Cinco... Cinco menos cuarto... Bueno, a ver. Tengo poco tiempo para llegar a la balsa. Cuidado la grina. ¡Ah! ¡Sí! Se ve que te aprecia mucho, ¿eh? Porque para verte confió su gran secreto... Creo que a usted no se lo dijo nunca. Solo a vos te lo dijo. Nosotros tuvimos que enterarnos solos. Mirá. Lo intentó mil veces y siempre vuelve. ¿Cuánto lleva? Tres minutos. Es bastante. Un gran tiempo. No te preocupes. En menos de 30 segundos lo vamos a ver golpeándose la cabeza contra la bicicleta. Nunca falla. Igual es raro. ¿Cómo tarda? Pero por ahí esta vez se fue de verdad. ¿Y ya? Sí, sí. Sí. Se debe haber subido a la balsa ya a esta altura. No. Eso es imposible. Se fue. Esta vez se fue de verdad. No. No le va a pasar nada malo tampoco. Sí, pero ¿qué le decimos a la griega? ¿Qué tal, Mónico? Ah, gracias. Gracias. Mira, yo no te quiero herir, pero... Bueno, tratándose de tu vieja, viste, no... Sí, es raro. Ella no me dijo que iban a construir una torre. No... No entiendo por qué me mintió. No sé. No sé. No sé. A lo mejor no... No quiso darte tanto detalle. A lo mejor es eso. Sí, pero ¿por qué? Sí, hubo oportunidad de hablar. No... No entiendo. ¿Por qué no le convenía? No... No puede ser. No puede ser. Yo... Mi mamá cambió. No es la que dijo Amparo. Bueno, a mí también me gustaría creer eso, Nico. Pero bueno. La verdad es... Así. Está bien, Món. No sé. Yo vengo a hablar con vos y al final... Vos me terminás bancando a mí, ¿no? Vigo, por acá por acá. Olvidate. Ya está. Cuidado. El hecho fue denunciado por la portera del edificio. Quien encontró el cuerpo tirado en el piso. Podemos ver un charco de sangre, algunos vidrios rotos. Se presume que el joven Lucas Arias se suicidó. ¡No! Decime que no es verdad, carajo. Decime que no es verdad. Decime que es mentira eso. Decime que no es verdad y a mi communal. Ajá. Decime que no es bueno. Decime que no es... Decime que no es este caso. Para un preocupatorio, добавsi a un momentum. Recime que no lo más